Muy buenos días, Uchi Lora, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, lleno de humo. Buenos días a todos y a todas. Aquí en el estudio de Telesistema hay humo, pero no es un problema del canal. La calle está llena de humo. Señores, estamos en el centro de la ciudad. En la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez. Ese es el centro de la capital. Está lleno de humo. Y es el humo del vertedero de Duquesa. Incluso huele así. Cuando venía, veo esta calle y digo, pero ¿y esta niebla? Qué raro. Nunca en la vida se ha visto niebla por aquí. Porque es un humo blanco. Y a medida que avanzo, digo, no, pero esto no es niebla, esto es humo. Y me preocupo porque veo la calle, pero llena de humo. Señores, eso es del vertedero de Duquesa. Sí. Y estamos en el centro de la capital, eso está kilómetros de aquí. Pero yo le dije, ahora cuando estaba haciendo los comentarios, que nos fuimos a comerciales, le pregunté a los jóvenes acá, que qué se estaba quemando acá adentro, porque había un intenso olor a humo, pero es lo del vertedero. Se mete acá, como tú señalabas, en el canal y parece que gran parte de la ciudad está siendo afectada por un incendio que comenzó desde el día de ayer en el vertedero de Duquesa y que ojalá uno pueda tener explicación a la mayor brevedad posible. Y no solo eso, sino que eso se pueda resolver rápido. No hacemos nada con una explicación todavía. Lo urgente. Bueno, resolverlo, pero se supone que este tipo de cosas no puede estar pasando en el vertedero de Duquesa. Recordemos que el vertedero de Duquesa, todos los conflictos que generó con la empresa que lo administraba, pasó a ser administrada tanto por el ayuntamiento de Santo Domingo Norte, como el Ministerio de Medio Ambiente, que está ahí metido de lleno. Y que se supone que situaciones como esa que se están dando no deberían estarse dando. Lo urgente es resolver esto, pero lo que tú señalas, que esto hay que explicarlo, obviamente, sobre todo por los intereses espurios que se mueven en ese vertedero, porque hay más basura en la gestión que se venía haciendo que la basura física que se deposita ahí. ¿Será esto un sabotaje? ¿De qué se tratará esto? Porque esto no había sucedido. El humo no había llegado nunca a la ciudad, a esta parte de la ciudad, en Santo Domingo Este, sí. En Santo Domingo Norte. En Santo Domingo Norte, sí. Correcto. El lado de Villamella. Sí. Por ahí sí lo sentían. Pero nunca he visto tampoco a Villamella llena de humo como está el centro de Santo Domingo. Tiene que haber una acción urgente. Hay que saber qué es lo que está pasando. Hay que resolverlo. Hay que apagar lo que está encendido. Pero eso es urgente porque es la salud de tres millones de personas. Y recuerda que los que detentaban ese negocio, repito, espurio, de arriba a abajo, esas personas jugaron con la salud de estos tres millones de habitantes. Cuando impedían que se botara la basura. Sí, sí. Con un coronel que tenían ahí, con guardia. Es decir, aquí se ha llegado a los colmos más extremos. ¿Qué está pasando ahí que la ciudad está llena de humo? Las autoridades tienen que dar una explicación urgente y decir, además, hay que orientar a los habitantes de la capital, ¿qué hacer? ¿Irse de la capital o qué? Es urgente. Junior, ¿arranca para allá con Ralf? Sí, sí. No, pero ahora mismo. Vamos a ver qué está sucediendo allá. Y vamos a ver si localizamos, Jenny, al Ministro del Medio Ambiente por teléfono. Porque es necesario saber cuál es la situación y sobre todo saber cuánto más va a durar esta humareda en el centro de la capital. Señores, todo eso viene de negocios corruptos. Desde que eso fue convertido, dije que lo privatizaron. Eso siempre se da como una buena noticia y nunca vienen buenas noticias después. Cada vez que se privatiza algo. Está alegando que va a haber mayor eficiencia. Sí, sí. En la gestión de un vertedero, etcétera, etcétera. Pero lo que hay es grandes negocios donde se benefician no sólo los grupos privados que hacen ese tipo de inversión, sino esencialmente aquellos que desde el Estado, desde los gobiernos municipales participan en esos negocios. Una cosa que se le debería explicar a todos los dominicanos es cuando eso pasó de ser un basurero público, pasó de ser una empresa privada, ¿cuántos regidores y ejecutivos municipales pasaron a ser accionistas de ese negocio? Eso se debería explicar porque hay gente de diferentes partidos, metida. Ahí hay gente del Partido Reformista, ahí hay gente del PRD, ahí hay gente del PLD, que pasaron a ser, de funcionarios municipales pasaron a ser accionistas. Gente del PRD-PRM. Sí, sí, bueno, no existía el PRD, pero los del PRD de ahora y los del PRD de ahora... Ah, hay gente que están involucradas en eso porque en cualquier otro país del mundo, el solo hecho de que un regidor, es decir, una autoridad municipal, se involucre en un negocio privado con el ayuntamiento o cualquier ayuntamiento presencialmente, con el ayuntamiento donde esa persona es servidora pública, bueno, es un conflicto de interés que solo ese hecho es condenado en cualquier otra parte del mundo. Es más, hay países que establecen legislaciones que ni siquiera aquellos que han dejado un cargo público durante un periodo determinado puedan incurrir o participar de negocios privados relacionados con el área donde él se desempeñó en términos públicos, porque eso es conflicto de interés. En ese caso, en el tema de corrupción se le llama la puerta giratoria, es decir, de funcionarios públicos que salen, se involucran al sector privado para hacer negocios con la misma área, luego vuelven al sector público y, bueno, es una forma de corrupción que es condenada. Pero en el caso del vertedero de Duquesa sí sabemos de eso, no solo ex-regidores o ex-síndicos o ex-diputados, sino funcionarios municipales activos en ese momento se involucraron en ese negocio, en la privatización del vertedero de Duquesa y en ese engaño, porque fue un engaño para el Estado Dominicano, fue una estafa al Estado Dominicano. Y parte de esa estafa tuvo que ver con el tema de la propiedad de los terrenos del vertedero de Duquesa. Recordemos que ahí la empresa alegaba que esos terrenos eran de su propiedad y distintas instituciones del Estado evidenciaron e indicaron que no, que esos terrenos son propiedad del Estado Dominicano. Pero eso es lo que trae la impunidad, porque una cosa tan fácil de establecer, los diputados dicen, no, eso nunca se aprobó, venderle esos terrenos, y ellos tienen una aprobación. ¿Alguien ha investigado eso? No. La impunidad está garantizada, pero eso es lo que sucede con la impunidad. Eso es como Frankenstein, que creó un monstruo y después no lo pudo controlar, ¿verdad? Según la leyenda esta. Este monstruo es más feo que Frankenstein, y sobre todo más peligroso. Para que ustedes tengan una idea, amigos, en este estudio, este estudio está lleno de humo, y del olor de ese humo. Para llegar a este estudio, después de llegar al estacionamiento, se entra a la recepción, ¿verdad? Eso está abierto. Pero de la recepción hay que pasar a un pasillo, y eso está cerrado con una puerta de cristal. El pasillo es un poco largo, ¿no? Y entonces hay otra puerta de cristal. Luego, hay que pasar a otro lugar, y de ahí al estudio. Y aquí esto está lleno de humo. Así es. La capital está hoy arropada por el humo del vertedero de Duquesa. ¿Por qué el humo que nunca había llegado aquí está aquí? ¿Qué está pasando en Duquesa? Fíjate, una cosa que nunca había sucedido. Hay que averiguar todas las posibilidades que den lugar a una explicación de esta humareda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!